Cuenten la neta, además está de rechupete, porque todo mundo caemos en las garras del chantaje emocional, es muy fácil, pero antes de responder esta pregunta, si eres un chantajista, te manipularon, te chantajearon o te están manipulando. Ay, por favor, todos hemos sido manipuladores en algún momento. Después de todo lo que he hecho por ti, Jimena Córdoba, así me tratas. A ver, tú eres quien eres, gracias a mí. Claro que no. Claro que es un especialista a quien le damos la bienvenida, el psicólogo Saúl de León. Saúl, aquí vamos. A ver, todos somos un poco chantajistas, manipuladores y manipuladores emocional, se trata de una manipulación en exceso, para supuesto que es una violencia. Y hay muchos tipos de manipuladores chantajistas, porque está el narcisista, el que nada más se ve él o ella. Exceso, hay cosas terrible, son una serie de rasgos, pero una de ellas es que son, usan la mejor ropa, usan la mejor ropa, tienen el mejor consultorio. Todo lo que hago es perfecto. Cuando Diego entra acá, casi a las 7 de la mañana, entré como una estrella de Hollywood, me provoca pedirle un autógrafo. Perdón, no manipula, pero ¿por qué no vemos? ¿Te parece? Sí, claro. Vamos a actuar, actuemos, chicos. Como Mandilón, ¿no? Claro, ella lo que está haciendo es... Victimizarse. Se victimiza. ¿Cómo se diría? Se hace la víctima. La víctima se hace, y él que hace, cae y dice, me quedo mejor contigo, no voy con mis amigos, y también lo aleja socialmente de sus amigos. Es que, mira, los dos tienen un beneficio, de eso se trata, es un negocio, se trata de una manipulación para obtener algo. Entonces, el que se hace la víctima, lo que tiene es la compañía, la aprobación, tiene una ganancia secundaria, y el chantajista necesita del chantajeado a fuerza. Es un juego de dos, y los dos tienen que participar. ¿Se podría decir que ese es un tipo de relación con...? El manipulador necesita del manipulado. Claro. Si no, no existiría. Si no, no existiría. Ahora, nadie te va a querer como yo, nadie te va a cuidar como yo, es el típico chantaje, ¿no? Sí, el típico, y además, te fijaste, eres una egoísta. ¿Quién es el egoísta? Él. Claro, ¿eh? Dime que ella no pueda salir libremente a ver el mundo que le rodea. Se trata de echarle la culpa. O sea, él no ve su responsabilidad, sino a la otra persona le echa la culpa. O sea, fíjate, porque no puedes llevar una vida común y corriente. Al contrario, tu estilo de vida se vuelve la culpa, la vergüenza, el miedo, la angustia. Muchos hombres que tienen mujeres como Jimena, así espectaculares, que ella dice, que yo bajo, pero ella en la mañana cuando baja las escaleras... Digo, no estoy nombrando a nadie, pero en particular, buscan mujeres así para luego manipularlas. O sea, primero, les encanta que vengan vestidos con esa minifalda, y cuando salen, después de dos meses que la tienen, dicen, ¿así vas a salir? Así pareces una prostituta. Perdón por la palabra. ¿A qué me voy? Es que fíjate que los manipuladores también son personas muy inseguras. Sí, claro. En el fondo son muy inseguros. Pero ¿cuál es la solución? Supongamos, uno como mujer tiene que crear de una otra manera cuando está enamorada, cree todo lo que el hombre dice, y uno dice, bueno, ya no salgo, ok, está bien, no le hablo a tal persona. ¿Cuál es la solución? Si esa mujer está enamorada, obviamente no va a dejar a esa persona. ¿Cómo maneja esa mujer esta relación? Porque es muy común hoy en día. Pues mira, lo primero es darse cuenta de que efectivamente hay un chantaje. Dos, entender con qué tipo de chantajista estás, conocer las voces. Y lo que pasa es que el chantajista se cuenta que escanea a la persona, y todos los puntos débiles de inseguridad, de desaprobación, se los conoce de memoria. Entonces toca el botón, y en ese momento empieza con el chantaje, porque sabe que tú vas a reaccionar en una forma incómoda. Busca la debilidad. Tenemos una más hablando de debilidad. Imagina tener una Zully o una Jimena al lado, y de repente el chiquito propicoso dice, vete a cambiar, te vas a la... bueno, si yo fuera ustedes. Yo voy a confesar, yo tuve esa experiencia, no voy a decir si es de la pareja actual o la anterior, pero sí, iba para un programa, con unos shorts, me dijo, te vas a ir así a una entrevista donde hay puros hombres, donde tú sabes que te van a alburear, y no sé qué. Y yo le decía, pero ¿qué tiene malo? No, es que no deberías, ¿por qué no te cambias? Y yo fui, creo que yo puedo decir que ignorante, que me cambié de ropa. Y luego entendí que en el momento en que yo me cambio, ya le estoy cediendo el poder a esa persona, porque yo digo, esa persona me conoció así, me conoce en el medio, y sabe que es de pronto un medio en el cual... ¿Qué haces ahí, Saúl? Porque cedes y ya, valiste. Sí, es que fíjate, lo que acabas de decir es bien cierto, haz de cuenta, yo te doy en este momento, te doy mi poder, ¿con qué me quedo yo? Me das la clave de tu celular, por ejemplo. Sí, tú ya tienes el poder sobre mí, y si yo te lo quiero seguir dando, pues me vas a seguir chantateando. Pero es que tú lo haces para evitar un conflicto, en realidad no es que yo me quiera cambiar, lo haces para que esa persona no discuta contigo. Es que el conflicto siempre lo vas a tener, porque el conflicto lo tiene el otro, no tú. Si tú me dejas, yo me mato, llevan un mes, ¿no? Y luego cuando ve que no puede lograr manipularla... Se atacan. Y entonces dices, todo lo que yo te... Mira, desde el tonito de vos, ¿no? Pero hay que tener ciertos cuidados, porque puede ser que la persona sí te esté cantando que lo va a hacer. ¿Y se mate? Densos, más duros, más agresivos, porque es mejor en el momento, sea la decisión que tome esa persona hacer, tú no puedes estar con esa persona por miedo a que se haga daño. No, y además no puedes tú cargar con la culpa y la responsabilidad de la personalidad del otro. Claro. Cada quien tiene que atender sus propios trastornos o sus propios miedos. Claro. No te puedes hacer responsable de ninguna manera por lo que vaya a hacer el otro. Mejor te vas. Pero ahora, si la quieres salvar, ¿sí vas a terapia junto con él o...? Tienen que ver con una historia personal. Entonces, vas acarreando desde niño cierta educación y empiezas al niño a enseñarle, a hacer rabietas. Lo mandas a él o a ella a terapia y le dice, trabaja esto. Te enseñas a hacer rabietas, pataleadas, y hacen unas escenas de drama. Y lo peor de todo es que cuando son adultos a veces no lo superan. Entonces, obviamente reflejamos todo eso con la pareja. Entonces, pues van haciendo condiciones. Te portas bien, te doy esto. No te portas bien, te lo quito. A través del primo y del castigo, ¿no? Saúl, muchísimas gracias. No, hombre, gracias.